Justamente hoy decidiste terminar cómo matar a nuestra historia Hacer olvidar que me hace volar Usabas a mi lado Una sonrisa que nunca he borrado No consigo esta locura No digas más que esto ya ha terminado Dime cómo hay que hacer Para sacarte de mi mente Si en cada canción Y en cada letra estás presente Dime cómo puedo olvidarte De mis recuerdos borrarte Si en mi mente estás Y ya no aguanto más Ayúdame a olvidarte Dime cómo puedo olvidarte De mis recuerdos borrarte No ser con la ilusión de este frágil amor No sé qué importante Y cómo puedo olvidarte Volverte Oh Tú sabes a mi lado Una sonrisa que nunca he borrado No consigo esta locura No digas más que esto se ha terminado Dime cómo hay que hacer Para sacarte de mi mente Si en cada canción Y en cada letra estás presente ¿Y cómo puedo olvidarte? En mis recuerdos borraré Si en mi mente estás y ya no aguanto más Ayúdame a olvidarte ¿Y cómo puedo olvidarte? En mis recuerdos borraré ¿Qué hacer con la ilusión de este fraje y labor Que se cree importante? ¿Y cómo puedo olvidarte? ¿Qué hacer con la ilusión de este fraje y labor? ¿Qué hacer con la ilusión de este fraje y labor? ¿Qué hacer con la ilusión de este fraje y labor? ¿Y cómo puedo olvidarte? ¿Qué hacer con la ilusión de este fraje y labor? ¿Qué hacer con la ilusión de este fraje y labor? Gracias.